Este 23 de febrero significaba un día sumamente especial para la conductora de televisión Carolina Sandoval y para su familia. Su amado padre, a quien Caro llamaba, su hombre favorito, cumplía 7 años de haber partido de este mundo. Así que Caro decidió honrar a su padre no solamente en la iglesia, sino también con un video homenaje cargado de mucho amor y sentimiento. Durante el día, la venezolana comenzó a sentirse bastante mal. La presentadora tuvo que dejar a un lado su programa Almuerzo con Caro porque tuvo que ingresar de emergencia al hospital. Ya estando en el nosocomio, a Carolina Sandoval le hicieron un sinfín de pruebas médicas para que los doctores pudieran ver qué le estaba pasando. Junto a un video que explica todo lo sucedido, ella nos presentó un breve resumen de lo que fue este pasado 23 de febrero para ella. Cuando llegó al hospital, los médicos le hicieron todo tipo de pruebas a Caro, análisis, escáneres, tal y como ella nos muestra en las imágenes. A Carolina le diagnosticaron a fin de cuentas una fuerte gastritis. Afortunadamente ella ya se está recuperando en su casa, rodeada de todos los que la aman, bastante tranquila y con todo el amor y cuidados. En esta publicación, varios amigos y fanáticos de Caro le desearon pronta recuperación. A ella también le mandaron las mejores vibras a través de los comentarios. Después de que sí nos preocupó bastante al dar a conocer que estaba en el hospital. Y es que imagínate, este pasado 23 de febrero, Caro tenía toda la intención de festejar el séptimo aniversario de que su padre partió de este mundo. Ella empezó el día como si nada, pasó la misa de su padre y después ella empezó a sentirse muy, muy mal. A tal grado que le avisó a su familia y estos inmediatamente la llevaron al hospital. A la conductora le realizaron varios análisis, encefalografías y radiografías. Mientras Caro estaba esperando los resultados, su madre, Amalia, no se separó de ella ni un solo segundo. Finalmente, los doctores le mencionaron que tenía una muy fuerte gastritis. Carolina contó que el tratamiento lo podía llevar en su casa, por lo que inmediatamente salió del hospital y se fue a recuperar, más tranquila. En la caja de comentarios, los seguidores de Caro expresaron que estaban muy aliviados, de que no fuera algo más delicado. Además, le dejaron algunos consejos para poder tratar la gastritis. Algunos comentarios dicen lo siguiente. Mejorate pronto, Caro. Qué su... nos llevamos. Creímos que era algo más. Para la gastritis, se recomienda yogurt simple. Cari, tú me asustaste mucho. Gracias a Dios estás bien. Hay que cuidarse de esa gastritis, porque a veces sí es un problema muy grande. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.